No hay que normalizar la escasa presencia de mujeres en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Es el mensaje que la vicepresidenta mandaba cuando se apartó de la foto y que no ha entendido el presidente de los empresarios madrileños presente en la misma. A mí me parece un poco absurdo todo esto y no lo acabo de entender, pero bueno, nosotros respetamos siempre que cada uno haga lo que quiera. Sin embargo, para la presidenta de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, estos gestos son muy necesarios. Tiene más carga de profundidad de lo que parece. Está lanzando un mensaje potente y invitando a reflexionar y a pasar a la acción para contar con más mujeres. Ella misma le ha preguntado esta mañana al director general de Cepsa si las empresas del sector energético llegan tarde al reto de la igualdad, en un acto, por cierto, en el que era muy complicado encontrar mujeres. Y él reconoce... Que no están haciendo lo suficiente para promover el liderazgo femenino. Para el presidente de la COE, la igualdad no tiene que estar presente en las fotos, sino en el día a día. En la COE, el 65% del equipo son mujeres, el 60% del equipo directivo son mujeres, y el 50% de la alta dirección son mujeres. Por lo tanto, yo tengo muy poco que decir. No sé, si hay que ponerse en postureos y una y otra. El número dos del Banco Central Europeo ha bromeado sobre el tema. Bueno, yo no tengo ese problema. No tengo. Yo, desgraciadamente, soy varón. La ley de igualdad marca que haya un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas en 2027. En los del IBEX no llegan al 34%.